... Esta es una entrevista exclusiva para De Frente y con la Verdad con el doctor Manuel Granados Covarrubias un excelente amigo, un excelente funcionario y pues un ex presidente de la gestión de gobierno de la asamblea que dejó huella y que ahorita vamos a platicar con él Manuel, buenas tardes Buenas tardes Leo, con luz saludarte El gusto es mío Manuel A mí yo quisiera que me comentaras un poquito así en un comentario rápido tu trayectoria los tres años en la asamblea ¿Qué hiciste? Yo sé que hiciste pero el público no sabe Bueno, primer término encontramos una asamblea en donde los grupos parlamentarios cada uno de ellos traía su propia agenda legislativa pero traíamos un rezago también muy importante en materia de transparencia de rendición de cuentas había que hacer una transformación administrativa también al interior de la asamblea hacer pues también un esquema de contribución de justicia a los trabajadores y lo que hemos hecho en esa sexta legislatura se ha traducido en que hoy por hoy sea la asamblea legislativa de esa sexta la más productiva en la historia con el 94% de los acuerdos, decisiones tomadas por consenso de todos los partidos políticos Manuel, ¿cuántas reformas de ley y cuántas leyes no hiciste tú en tus tres años? Bueno, se dictaminaron más de 600 iniciativas lo que nos pone a la vanguardia no sólo dentro de la propia asamblea en toda su historia sino a nivel nacional de esas ninguna fue declarada inconstitucional sólo artículos específicos sobre la ley de movilidad pero en artículos previos que ya estaban en la anterior ley y que los ajustes que hicimos fueron los que, digamos, desataron este esquema pero ninguna ley fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte Bueno, ese es un triunfo es algo realmente muy singular esto, ¿no? Después de eso, ¿qué sigue? ¿Qué sigue con Manuel? Bueno, pues después de la asamblea entregando estos resultados también tuvimos por primera ocasión 100% de calificación en materia de transparencia tuvimos como nadie intercambio internacional reconocimientos de la ONU, de Evo Morales por las leyes que se publicaron por ejemplo la ley de primera infancia de 0 a 6 años tuvimos un reconocimiento por parte de la ONU, de la UNESCO también por la ley de reclusorios de la Ciudad de México que tiene ya todo este esquema de protección a víctimas, todo lo que tiene que ver con la protección de los derechos fundamentales de las personas la protección al medio ambiente también por los esquemas de la ley a la protección a la madre tierra que pues bajo esos esquemas también estuvimos muy activos tuvimos un tema muy importante que hoy es resultado de nuestra discusión en esa legislatura que fue la legalización o que no estuviera penalizada la marihuana en su consumo y esa legislatura fue la que armó un gran debate internacional y a partir de ahí surgió a nivel nacional este tema tan es así que hoy ya hay iniciativas en donde se prevé que no se penalice los medicamentos con base a la cannabis bueno o sea que todo esto bueno pues sí todo esto te trae al gobierno de la Ciudad de México al puesto que tienes ahora bueno pues el jefe de gobierno después de concluir prácticamente la legislatura me invitó me hizo el honor de invitarme a ser consejero jurídico del gobierno de la ciudad un área técnica como lo son las consejerías jurídicas sin embargo nosotros optamos por imprimirle un sello distinto de convertir algo que es rígido técnico hasta gris en un tema social en un tema de apertura en un tema de contacto ciudadano de ir a tocar casa por casa para saber las necesidades de la ciudadanía ¿Anduviste tocando casa por casa? Sí llevamos nosotros ya un esquema muy importante de avances de resultados por ejemplo hemos tenido en ocho meses la entrega de cincuenta mil escrituras nunca nadie en la historia de esta ciudad ¿Cincuenta mil? Sí ¿Cincuenta mil? Cincuenta mil escrituras nunca nadie en ninguna administración había hecho lo que nosotros en ocho meses hemos logrado cincuenta mil escrituras diez mil testamentos más de veinte mil actas de nacimiento y este resultado de ir a tocar puertas saber que las necesidades de las personas y sobre todo si tienen en esta parte jurídica algo donde nosotros podamos ayudarles todo el proyecto que hacemos es justamente porque nos lo instruye el jefe de gobierno el jefe de gobierno ha sido quien ha entregado en dos ocasiones multitudinariamente en el Zócalo escrituras testamentos nosotros hemos generado también condiciones de hacerlo delegación por delegación sin importar el color partidario porque esa es nuestra función como servidores públicos y en ese sentido hemos logrado también una coordinación institucional con las jefas y jefes delegacionales también pues en materia del registro público el acompañamiento con el colegio de notarios es como se logra este esquema de dar atención inmediata y en el pasado la dirección general de regularización territorial la DGRT dependía de la secretaría de gobierno lo primero que le pedía al jefe de gobierno era justamente que estuviera adscrita a la consejería jurídica para cerrar la pinza de la legalidad de la certeza a los habitantes de la ciudad él aceptó esta propuesta y ahora pues también la DGRT pertenece a la estructura de la consejería lo que nos permite facilitar más todavía los trámites ahora estamos viendo en programas muy claros en las delegaciones donde hay zonas irregulares en donde hay asentamientos humanos pero ya en colonias consolidadas como hacemos para su regularización también ¿qué sigue Manuel? bueno lo que sigue es cumplirle a la ciudadanía es tener mejores resultados en términos de lo que ya hemos logrado es un programa exitoso y francamente pues es redoblar los esfuerzos bueno yo pregunté ¿qué sigue? porque lo que me está diciendo yo lo doy por hecho porque la labor la llevas a cabo día a día con amplia seguridad con amplias facultades entonces cumpliendo esas comisiones esas obligaciones todo esto ¿qué sigue con Manuel? bueno ahorita estoy concentrado en el constituyente es una chamba que me ha encargado el señor jefe de gobierno de ser secretario técnico del grupo redactor lo que ahora nos obliga a estar 100% concentrados también en la redacción del proyecto de lo que será la constitución de la ciudad de México y eso bueno pues después del 5 de junio que sea la elección se instalará la asamblea constituyente y esperemos ver en esa parte cómo defendemos desde la consejería jurídica el proyecto del jefe de gobierno muy muy bien ¿algo que quieras agregar? bueno y después de eso del constituyente pues ya veremos cómo está la efervescencia política en donde seguramente estaremos participando muchas gracias Manuel ojalá y este tu ánimo tu labor que has llevado a cabo no que estás llevando que has llevado a cabo tanto en la asamblea como aquí se se corone se complete al 100% y veamos a Manuel en algo mejor adelante pues así estaremos ¿sale? gracias Manuel gracias muy amable